Y vamos a terminar con la exposición de lo que podemos denominar principio general de los costes, que es una ley universal económica, una ley de tendencia, como todas las leyes de la economía que tenemos que entender y que explica hasta qué volumen de producción deben de llegar los empresarios en ese proceso espontáneo que estamos explicando. La idea es muy sencilla y también se expresa en términos de marginal, en términos marginales, de una unidad más, una unidad menos. Yo todos los años lo explico con mi cuerpo porque creo que es un procedimiento bastante gráfico y sencillo y así no tengo que utilizar gráficos ni hacer curvas que conllevan la idea errónea de que existen en la realidad cuando no es así. Hemos hablado de un proceso temporal. Todos los procesos de producción son procesos temporales. Conllevan tiempo, una serie de etapas sucesivas. En ellos colaboran una serie de factores de producción complementarios que el empresario adquiere incurriendo en costes. Ahora se pueden producir más unidades o se pueden producir menos unidades. ¿Hasta qué nivel llegará el mercado? ¿Cuándo deberá seguirse adelante produciendo más? ¿O cuándo deberá pararse el número de unidades de producción? Lo que les estoy a ustedes explicando es el proceso de producción de vehículos. ¿Cuántos vehículos producirá el año? ¿30.000? ¿40.000? ¿100.000? ¿1 millón? ¿Hasta dónde debe llegar y hasta dónde no? ¿Es que si ha sido un error producido en el apartamento significa que no se va a producir ninguna casa en España? ¿No se va a construir ninguna vivienda? Las decisiones en economía no son de todo o nada. Construir viviendas es ruinoso. Luego, no se construye nada. Incluso ahora en España está construyendo, pero la tercera parte de lo que se construía, o la quinta parte, el año pasado. Las decisiones en economía y las acciones en economía son siempre incrementales. En términos de unas unidades más, unas unidades menos. Y lo que vamos a ver ahora es la ley general del mercado, la ley espontánea, impulsada por la fuerza de la empresarialidad, que tiende a determinar hasta qué número de unidades se produce en cada proceso de producción. Y la ley es muy sencilla. Cada unidad adicional de factor de producción que adquiere el empresario en cualquier línea, recuerden los determinantes individuales del coste. ¿Qué pasa a igualdad de circunstancias si aumenta la demanda de cualquier bien o servicio? Que tiende el precio a crecer. Luego, cada unidad adicional de factor de producción sea una hora más de trabajador, sea un mes más o un año más de alquiler de la instalación, o sea un ordenador más que adquiero. A igualdad de circunstancias, cada unidad adicional de factor de producción que tiende a comprarse por el empresario para un proceso productivo, y a nivel agrado de un sector lo mismo, tiende a costar más. Esto se llama coste marginal. Es el coste de la unidad adicional del factor de producción adquirido en un proyecto de producción. Luego, lo que estoy diciendo es que conforme aumenta el volumen de producción, las unidades marginales de factores de producción adquiridos cada vez costarán más, o en términos más comunes en el hábito de la ciencia económica, es que el coste marginal tenderá a crecer. Claro, los factores ya sabemos, se adquieren por los empresarios para ser utilizados y recombinados de forma complementaria en un proceso de producción que después de una serie de etapas y un periodo temporal, madura eventualmente en un bien o servicio de consumo. Luego, por el lado de lo que produce el empresario en forma de bienes y servicios de consumo, cada unidad adicional de bien y servicio de consumo que ofrece en el mercado, recordemos los determinantes individuales del precio, ¿qué pasa a igualdad de circunstancias conforme aumenta el número de unidades que se venden en el mercado? Su precio tiende a bajar, pues el precio de la unidad adicional que se vende en el mercado por parte del empresario una vez que ha culminado su proyecto empresarial, se le denomina ingreso marginal, en el sentido de que es lo que ingresa el empresario por cada unidad marginal o adicional de bien de consumo que produce. Luego, fíjense ustedes, por el lado, al comienzo del periodo del coste, cada unidad adicional que se produce exige adquirir unidades adicionales o marginales de factores de producción. Luego, el coste marginal tiende a crecer. Y por otro lado, el ingreso marginal del bien que se vende en el mercado terminado el proceso de producción, conforme se lanzan más unidades al mercado, el ingreso marginal tiende a decrecer. Luego, ¿hasta qué nivel o volumen de producción llegará el empresario? Pues precisamente, fíjense, si cada unidad adicional me cuesta más y lo que produzco cada vez me produce menos en forma de ingreso marginal, yo tendré, llegaré a producir ese volumen de producción hasta el que aproximadamente el ingreso y el coste marginal coincidan. Porque si me paso y sigo produciendo vehículos o apartamentos por encima de ese nivel, resulta que las unidades marginales o adicionales de bien producido me generarán pérdidas. Imagínense que son 10.000 vehículos. Y hasta el vehículo 10.000 aproximadamente, el último vehículo ya, el ingreso y el coste marginal coinciden. Lo que me ha costado el factor de producción adicional para producir el último vehículo y lo que he obtenido por su venta, más o menos coinciden. Si sigo produciendo vehículos, en vez de 10.000 hago 10.500, 11.000, esos vehículos marginales ya supondrán un coste marginal superior al precio de venta y por tanto los produciré a pérdida. Ahora bien, ténganlo bien claro, no hay guías exactas, no existen funciones de costes. Si no sería facilísimo ser empresario, se meterían los datos, yo meto los datos en un ordenador. A ver, don Santiago, ¿cuántas unidades tenemos que producir este mes? Lo meten en el ordenador, mire, 11.524, venga, perfecto, a producirlo. Entonces seríamos gerentes. No, el mercado continuamente está protagonizado por empresarios que actúan en un entorno de incertidumbre y que por prueba y error tienen que averiguar en sus proyectos concretos cuál es el ingreso, el coste y el volumen de producción a partir del cual es un error seguir o es un error quedarse corto. También es un error quedarse corto, porque si produzco de menos, estoy dejando de ganar lo que podría ganar con unidades adicionales. Y esto hay que encontrarlo a través de ese proceso empresarial de prueba y error. Sabiendo que los datos continuamente cambian, como resultado de la creatividad humana. Y la prueba de que no hay una ciencia exacta ni que se puede articular es en que la General Motors ha quebrado. Todos hemos suspendido pagos. Y de que miles de empresarios se han dedicado a producir viviendas en España que no quiere nadie. Ya veremos que esos errores empresariales, en muchos casos, lo veremos en la teoría del ciclo. Aquí en clase lo comentaremos brevemente la semana que viene, la siguiente. Si se distorsionan las señales esenciales que los empresarios siguen en su quehacer empresarial, pues se producen, se inducen errores masivos de inversión y eso es lo que genera el ciclo. Las etapas de burbuja expansiva y crisis. Eso no es culpa del mercado, sino culpa de la intervención del Estado, bancos centrales, manipulación del dinero, tipos de interés, dinero público y cómo impacta engañando masivamente a los empresarios. Lo veremos más adelante. Pero eso forma parte de otro apartado de la ciencia económica que todavía no hemos llegado, que es la teoría del intervencionismo estatal. Que bloquea, distorsiona el cálculo económico e induce, por tanto, a comportamientos sistemáticamente erróneos por parte de los empresarios. Luego, la ley de tendencia es que tiende a producirse aquel volumen de producción hasta el cual ingresos y costes marginales coinciden.